Música Entonces, hemos dicho la producción, como va el tema de producción, vale, a ver si podemos aumentar un poquito la producción, esa producción, vale, aunque baje un poquito de todo Bueno, pues seguimos resistiendo a estos ataques de estos enemigos, de estos 5 enemigos que tenemos Ahí como veis el nivel de popularidad está más o menos, o sea, está en el límite de popularidad alta A ver, vamos a ponerlos por aquí, ¿dónde está el sanador? No, el sanador, no, 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 tú colócate aquí El sanador es bastante importante por lo que hemos visto en la torre, así que bueno, colócate por aquí, los ballesteros se van a colocar por ahí Vale, la verdad que estamos haciendo frente a estos ataques Entonces, bueno, como hemos dicho, nos tenemos que ir preocupando poco a poco, centrándonos en... Vale, tenemos bastantes aldeanos libres en el ataque, vale, entonces vamos a crear... Tenemos impuestos por ahí, la producción me preocupa porque estará bajando bastante Vale, ¿cómo va la harina? Bastante bien, con lo cual, pues nada, vamos a tirar de panadería, chicos O sea, las panaderías, ahora mismo es la verdad que nos están dando mucho desagüe en cuanto a popularidad Entonces vamos a construirla, por ejemplo, que no estorbe sobre todo A ver, vamos a construirla por aquí a lo mejor, aunque pillo un poquito más lejos Pero bueno, vamos a construirla por ahí para que siga aumentando la comida, que me imagino que aumentará en nada Vale, la consumición diaria 11, entonces las velas están un poquito más bajas, vale Vamos a tener que construir alguna que otra casa también, así que vamos a vender toda esta piedra que no vamos a necesitar Como digo, estamos ganando bastante dinero, pero vamos a necesitar comprar madera para construir, bueno, pues alguna que otra casa Ahí tenemos de 8, aumentará popularidad, tenemos muchos impuestos, entonces lo siguiente que vamos a hacer Lógicamente tenemos tema de armadura, vamos a construir, bueno, pues ya vamos a empezar con a vender piedra A comprar madera y a vender, a, mejor dicho, a fabricar ya estas espadas Así que quiero, por qué no vamos a hacerlo ya, construir uno más de armadura, vamos a ponerlo por aquí Por ejemplo, lo que nos faltaría es hierro, claro, tenemos 23 de hierro, entonces tendremos que tirar también de hierro Vale, pues vamos a construir yo creo que algún mercado que nos venga bastante bien, por ahí están cayendo bastante rápido Aunque los nuestros también caerán, pero bueno, vamos a preocuparnos poco a poco del ataque, como digo Vamos a construir aquí otro campamento de asedio en cuanto podamos Mira, vamos a construirlo ya, y así nos olvidamos de ello, vamos a ponerlo en algún lado que no estorbe, sobre todo No me gusta que estorben las cosas, aunque queden más feas, ya me echaréis la bronca por comentarios Ya lo tengo más que asumido, pero bueno, no pasa nada, vamos a colocarlo por aquí, que veo que no estorba Habéis visto las casas, qué colocación, ¿no? Madre mía Vale, pues por ahí están las catapultas cayendo, a ver si caen rápido, no me interesa Mira, se está dando cuenta, si os fijáis No, no sirve de nada, no, no les da tiempo a disparar, perfecto, vale Quiero seguir aumentando las unidades, aunque veis 166 tropas, ya tenemos 110 tropas y todas se están defendiendo Entonces ahí tenemos que tener cuidado porque si no nos van a quedar tropas para el ataque La verdad que está bastante bloqueada este enemigo, como os comenté en anteriores episodios La rata Y no nos está atacando porque bueno, tenemos ahí una torre bastante fuerte Y en cuanto intentan hacer algo los aldeanos, pues les matamos, entonces cortamos toda su producción Vale, pues vamos a ver porque me imagino que el metal estará cayendo considerablemente Tenemos ahí para construir, bueno, pues espadachines Que me imagino que, bueno, poco a poco tendremos que ir preocupándonos de ello Vamos a ver si podemos fabricar o, mira, vamos a vender Hemos ganado con ello 130, así que vamos a comprar 130 para poder construir Ahora sí podemos Otra de espadas, vamos a intentar, bueno, que se den más deprisa Y otra de las cosas que quiero construir va a ser el taller del armero No sé si estoy pidiendo mucho Puede que sí, pero la verdad que... Que es que son más baratos y la verdad que como cebos nos van a servir bastante Ya sabéis que es un tipo de unidad que utilizaba mucho al principio Hasta que descubrí los espadachines que me gustan bastante Además, muchos me lo dijisteis, ¿no? Vale, por ahí están atacando, perfecto, no duran mucho La verdad que estamos bloqueando bastante bien sus ataques No sé cómo irán nuestros ataques Madre mía, madre mía Entonces, mira, aquí han construido pocas torres Cosa que nos va a venir muy bien a la hora de atacar Podemos atacar por esta zona, quizá por aquí abajo podemos ir Aunque atacar por aquí abajo no nos va a venir muy bien Porque nos van a atacar los demás enemigos y va a cortar nuestro ataque Entonces podremos hacer este recorrido para atacar Vale, yo creo que sí, que va a ser Vale, 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 vale Entonces, mira, por ahí Tenemos 800, vamos a ir construyendo algún que otro lanzapiedras Que nos va a venir muy bien Ahí los tenemos Perfecto, que se coloquen por ahí No quiero que se acerquen mucho a la muralla A ver si nos lo van a tirar con sus arqueros O con cualquier estupidez que construyan Así que, bueno, mira, vamos a seguir Vale, ahí he perdido bastante oro Yo creo que voy a empezar a fabricar estos Que cuestan, son más baratos Y son más eficaces, lógicamente Estos arqueros me gustan mucho más Así que, bueno, vamos a seguir poblando esta Esta torre Simplemente, bueno, pues para centrarnos Una de las cosas Vamos a ver cómo van las estadísticas Bueno, yo doblo al segundo O sea, que va bastante bien Es el este, vale Es este que está Tan esparcido por el mapa Como hemos dicho La rata amarilla Que es la de arriba Va el cuarto El último Va el verde Vamos a ver el verde Que no hemos echado ningún vistazo Vale, sí La verdad que está bastante pobre en todo Por lo que vemos, ¿no? Vale Bueno, pues vamos a ir preocupándonos A ver Estas unidades son las que más me preocupan Aunque veo que ya les está costando Llegar incluso a la A ver el médico Sigue por ahí el sanador Vale A la muralla, como digo, vale Aquí nos están enviando ataques Bastante flojitos Perfecto, perfecto Todo Hay que tener controlado esto, chicos Porque ya os digo Que nos podemos llevar A algún susto en cualquier momento Si no estamos pendientes de ello Vale, entonces ¿Cómo va el tema de...? Vale, pues lo que vamos a hacer Va a ser A ver Vender toda la piedra Ahí, 180 Y vamos a comprar hasta 180 Que no quedará mucho Ahí, perfecto 20 Y lo que podemos hacer ahora Construir un mercado Quizá, bueno Pues perdamos mucho dinero A lo tonto Pero sí que nos va a servir Pues para ir todo Para que sea todo Mucho más rápido Entonces, mira Vamos a construir Es que cuesta 500 Chicos Que ya costaba 300 A ver si Todo esto está tirando Estos arqueros son los que más me preocupan Porque, como veis Caen algunos de los nuestros Pero Bueno, nos estamos intentando Nos estamos haciendo frente Bastante bien Vale Por aquí nos está atacando este Que no llega No, no me digas que no llega Pues mira Tú que te has quedado solo A ver si llegas A atacarle De alguna de las formas A ver si puedes sacarle De alguna de las formas Ahí estamos Perfecto Aquí estamos Vale, muy bien chicos Vale Bueno, mira, mira Quédate aquí Quédate No, no, no A ver si vamos a cambiar La inteligencia artificial Que no me viene Vale La popularidad está bastante baja ¿Por qué? Tema de velas Vale No quedan velas Entonces vamos a bajar un momento Los impuestos Para que sigan Y vamos a construir Bueno, pues las velas Vamos a ver si podemos Vamos a construir dos de velas Quizá Si no cuestan mucho Cuestan 50 Vamos a construir alguna más de madera Y vamos a construir las velas Vale Cecería Entonces Algo que no nos moleste mucho Ya sabéis Aunque Tengo poco espacio Eso es que no me Eso es que no lo he construido muy bien todo Pero bueno No pasa nada El tema de alimento Vale Está disminuyendo el tema de alimento Entonces Vamos a bajar Un poquito el alimento Yo creo Y vamos a construir Es que claro A ver Vamos a construir rápidamente La harina como va bastante bien Es que puedo construir otra panadería Sin ningún tipo de problema ¿Veis? Se complican las cosas O sea Súper rápido ¿No? Y Y no haces No haces nada para Para que se compliquen Y es que A ver Vamos a construirlo por aquí Otra panadería A ver si aumenta la La producción En cuanto a aumenta la producción Aumentamos A ver como va Vale Ahí antes de que baje Perfecto Aunque nos gastemos algo de dinero Es que baja muy rápido Como veis La producción Pero claro A ver 180 En nada aumentará Me imagino Porque si no vamos a tener que bajar los impuestos Si no No quiero Porque si no vamos a ir mucho más lentos A ver como va Es que baja muy 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 rápido Vale A ver si empieza a producir la panadería Que hemos construido Y bueno Pues nos podremos preocupar Aunque aquí Estamos viendo Que bueno Está Estamos Intentando Bueno Pues a ver A ver Mira aquí ya tenemos muchas unidades Nos vienen muy bien chicos Para centrarnos en el ataque ahora Dentro de poquito Ya que vamos a Vamos a empezar a atacar Así que Estábamos pendientes De lo que es Los alimentos ¿No? Vale Por ahí están bajando Bastante Como va la producción Ha aumentado ya 145 ¿No? Siguen 145 Y no aumenta A ver si podemos Mejorarlo de alguna forma Por ahí veo que están llegando Si no llegando Ah vale Ya están aumentando Eso quiere decir Que No ¿Por qué dices que aumentan? Si no No están aumentando Simplemente Que han traído Mira Por ahí está casi casi ya Igualado Así que Si sigue quedando harina Que no lo sé Porque la harina está bajando A lo mejor construir otro molino Aunque vayamos algo más lento Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a vender toda esta piedra Vamos a comprar por aquí Bastante Aunque nos gastemos dinero Aquí hasta 250 Vamos a llegar Vamos a construir otro molino Perdón Otro molino Ahí lo tenemos Perfecto Ha pegado un pequeño lagazo Y ahora vamos a construir Otra panadería Chicos Si vamos a tirar de panaderías Un montón Porque vemos que nos está sirviendo Bastante Bastante bien Vamos a colocarlo por aquí Estas tropas se van a quedar por aquí Y ahora sí que aumentará la popularidad Con lo que podremos aumentar los impuestos Vale Perfecto 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 todo Lo que más me preocupaba sinceramente Era el tema de la defensa Ver que 5 enemigos te podían atacar enseguida Tú no tenías casi unidades Acababa de empezar la partida y demás Creía que iban a entrar al castillo rápido Pero bueno La verdad que lo hemos estado solucionando bastante bien Vale ¿Cómo va la producción? Ahí está bajando bastante Aunque me imagino que aumentará en nada En cuanto podamos aumentará Por ahí A ver Ya está aumentando Vale Perfecto O sea que En cuanto podamos Vamos a aumentar esos impuestos ¿Eh chicos? Y vamos a preocuparnos Vamos a seguir Porque tenemos mucho Vale mira Tenemos espadachines Suficientes Vamos a crear ahí espadachines Vamos a construir un sargento Por aquí también Arqueros Sobre todo quiero llevar arqueros Vale Pues mira Vamos a ¿Dónde? Mira Esta zona Creo que va a venir bastante bien Pues para colocar Todas nuestras tropas de ataque Que vamos a llevar Vale Entonces La popularidad está aumentando por ahí Por eso no nos dejaba construir Algún que otro piquero también Nos va a servir de mucho Sobre todo para que hagan de cebo Ya lo sabéis Y ahora nos vamos a preocupar De construir también algún arquero Vale Entonces ¿Qué es lo que vamos? Bueno Es que yo creo que va a ser bastante fácil Vamos a tirar la armería Para que no puedan fabricar armas Aunque les cuesta fabricar armas Porque no tienen recursos Vamos a tirar aquí Y directamente vamos a por ellos Porque veo que tampoco tienen casi Arqueros en las En las murallas Pero bueno No pasa nada Mira Esta torre sí que ha conseguido Vale La verdad que estaba Bastante bajo de vida Esa torre Pero bueno Al no tener ningún tipo de Pero mira Como tenemos piedra suficiente Vamos a reparar todo lo que tengamos por aquí Vale Sobre todo para no preocuparnos Vale Entonces ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos a muchos Muchas unidades Vamos a seguir fabricando Arqueros hemos dicho Vamos a construir siete por ahí Que nos deja Hasta que aumente la Bueno Hasta que aumente el dinero Que tenemos poco dinero Vale Pues entonces Mira Vamos a aumentar los impuestos Para que podemos Porque A ver La producción Producción diaria 207 Comida cada día 155 Vale Y si aumentamos la comida Yo creo que ya nos estamos pasando ¿Verdad? A ver Sí Efectivamente Nos estamos pasando Así que bueno Se va a quedar ahí Con impuestos elevados Que vamos a ganar dinero Bastante rápido A ver La producción diaria Consumida diaria A ver si podemos ir ahí No nos va a dejar ¿Verdad? Consumición diaria 23 Vale No entonces nada Quédate ahí Vale Perfecto Ahí ha caído un arquero Vamos a ver como vais de vida Vais bastante bien El sanador está haciendo su trabajo Muy bien Así que bueno Mira Vamos a construir algún que otro De estos Espadachín Alguno de estos Algún arquero también Que nos va a venir muy bien No tengo mucho dinero Pero bueno Estamos ahí construyendo un pequeño ejército Que yo creo que con este ejército Podemos vencer a la rata Que tenemos arriba ¿No? Entonces Bueno pues vamos a intentarlo Vamos a intentarlo No quiero que sea un ataque fallido O sea Si voy Voy con todo Ya sabéis que yo Me gusta hacer eso Si Si voy a ir a atacar Prefiero ir con todo Y solucionar las cosas Cuanto antes Porque si lanzo un ataque Y falla Y Voy a perder muchas unidades Voy a perder muchos recursos Entonces No me va a venir nada Bien Vale Tenemos ahí bastantes arqueros ¿Qué podemos? Mira Estos arqueros Vamos a destinarlos A esta torre Que veo que están perdiendo Bastantes unidades Y no me quiero olvidar De la torre Ya lo sabéis Vale Podría Construir incluso En cuanto podamos Un sanador Aunque Bueno Vamos a ir un poquito más lentos Pero no pasa nada chicos Porque vamos a colocarlo Por aquí detrás A ver si podemos Así que no estorbe mucho Aunque me imagino Que se parará por ahí Para A ver Donde está el sanador Ahí lo tenemos Ahí Efectivamente se para Para curar A personas Que a mi no me interesa Ahí lo tenemos Y ahí estamos En la torre A ver si podemos Acercarte Ahí perfecto Acercate lo máximo posible Para abarcar Lo máximo posible Despacio Vale Entonces La popularidad Está bajando No entiendo por qué Cómo va la comida La comida Es lo que me preocupa Ahora mismo Los impuestos Solo tenemos uno de popularidad No entiendo por qué A lo mejor Porque nos están atacando En cuanto termine el ataque A lo mejor aumentará la popularidad Me imagino No lo sé Vale Pues Más arqueros Algún que otro espadachín También nos va a hacer falta ¿Qué es lo que falta? Ah vale Ah vale Ya decía yo Digo algo Algo está yendo mal Que no están fabricando Y es el tema de Del metal Porque al no construir mercado Claro Esto lo tengo que hacer manual todo Pues vamos a seguir vendiendo la piedra Vamos a construir Bueno pues algo ahí Aunque nos gastemos dinero Para que no Es que baja muy rápido Imagino el metal ¿Veis? Está bajando muy rápido Entonces voy a necesitar metal Vale Pues a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí para atacar? 16 Vale Nos viene muy bien chicos Yo creo que Que ya tenemos suficiente ¿No? Para Para hacer frente Así que mira Vamos a intentar atacar ya a esta rata Vamos a Vamos a ir a por ella Porque aquí ya Bueno Estamos más o menos Con esto solucionado Como veis las tropas 166 Tenemos poco para atacar Ya lo Ya lo habéis visto Así que Vamos por aquí Vamos a construir una puerta Que yo no sé si al construir la puerta Bueno digo Nos van a atacar por aquí Pero no No nos van a atacar Porque la rata Que está ahí arriba La verdad que no No puede hacer mucho Vale Por ahí Quedadlos por ahí Vamos a A ver los lanzapiedras Ahí tenemos a dos lanzapiedras A ver si pueden atacar desde aquí Que imagino que sí A ver esa catapulta Que no haga mucho Venga Que no ataque Perfecto Ahí lo tenemos Llegar por aquí Madre mía Tienes que dar toda la vuelta Vale Perfecto Pues esto va bastante bien Estamos parando sus ataques Cosa que no No les viene bien Porque están perdiendo También muchos recursos Ellos El metal Se acabará Ya dentro de poco Así que bueno O sea Tenemos que construir alguna Que otra puerta por aquí También me imagino Aunque siempre me da miedo ¿Veis? En cuanto he construido una puerta Habéis visto que han empezado A atacar por aquí O sea En cuanto construyes algo Por eso no quiero construir una puerta Ni poner unidades aquí Porque La inteligencia artificial Cambia con las acciones O sea Con Sí con 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 lo que tú hagas ¿No? Con Con todo lo que tú lleves a cabo Van a cambiar Entonces No me interesa Porque a saber Los ataques que me van a venir por aquí A lo mejor me vienen ataques muy fuertes Y no No me viene nada bien Vale Vamos a tirar la armería Y el campamento de asedio Este ¿Por qué no? Pero bueno Vamos primero a la armería ¿Dónde vais? Vale Me imagino que A ver si no nos lanzan más ataques por arriba Porque no me interesa nada Por eso quiero tocar Lo menos posible Cuando una cosa funciona En Stronghold Crusader 2 No hay que cambiar nada En cuanto a defensa Me refiero Porque ya sabéis Que cambiamos Habéis visto Que cambiamos La inteligencia artificial En nada Vale Lo que podríamos hacer Es comprar Estoy viendo Otro lanzapiedras Porque si no Van a tardar mucho Vente aquí Vale Por aquí me están atacando ¿Verdad? Perfecto Vale De momento Están ahí bastante bien O sea que no No hay ningún problema Ahí formate Y ataca A lo que es la armería Ahí Perfecto Vamos a tirar la armería Y en cuanto podamos A ver si podemos llegar a esas murallas Para tirarlas Y bueno Pues ir con todo Con todo el ataque ya A ver Ahí los tenemos Ahí vamos a tirar ¿A dónde vais? Pero Están atacando a una cosa Que no me interesa para nada Pero bueno No pasa nada Tenemos 153 tropas ¿Vale? Quedaros con ese número Porque si baja Es que estamos perdiendo Unidades en defensa ¿Cómo va? Vale Tenemos lúpulo Claro Podríamos comprar lúpulo Y venderla Y fabricar cerveza ¿No? Porque tenemos cerveza también Pues puede ser interesante Pero bueno De momento Al no ir mal las cosas Vamos a dejarlo así De la popularidad Solo hay una Pero bueno De momento Yo creo que nos sobra Porque no tenemos tampoco muchas A ver si lo tiráis ya ¿Eh? Los lanzapiedras Es que Madre mía Si es que De cada 15 piedras Va una Al objetivo Donde yo le mando Así es imposible hacer nada Mira Llegan un montón De tropas Pesadas Y no me gusta nada Vale Voy a construir otro lanzapiedras Chicos Porque veo que Que son un poco lentos Un poco torpes Y un poco de todo O sea Como estáis viendo La verdad Que van bastante lentos En todo Pero bueno Vamos a Vamos a tener paciencia Para lanzar este ataque Porque quiero lanzarlos ya ¿Eh? Ahí Por fin Vale A ver si podemos tirar Cuanto antes eso Y ir directamente A por el señor A acabar con esa rata Y nos metemos Corriendo al castillo Para Seguir reforzando Todas Todas nuestras unidades Imagino que bajará La popularidad A lo mejor Al lanzar el ataque Bajo los impuestos Porque Bajará la popularidad Como os comento Vale Nos están enviando ataques Ya no he vuelto A ver Que nos envían ataques Por arriba Nos están enviando Otra vez por abajo Era este Este es el que más nos preocupa Porque es el segundo En la clasificación En cuanto a torres y demás Bueno Está Está bastante mejor protegido Pero bueno A ver si tiran la Madre mía Lo que tardáis En tirar una cosa así Pero bueno Vosotros sabréis Tú no cargas ¿No? Tú pasas ya de tirar Esta creo que Le está tapando la torre Cualquier cosa de esas Alguna tontería de esas Pero bueno ¿Qué pasa? Que no Ahí estamos A lo mejor no la había ni seleccionado Vale Perfecto Chicos Quiero atacarle Quiero atacar a la rata Y quiero acabar con un enemigo Ya O sea Tengo muchas ganas Tengo bastantes ganas Entonces ¿Cómo va el tema de...? Ahí estamos Vamos a construir algo más de metal Para... Bueno Pues vamos a vender todo esto Por ahí 130 Y vamos a comprar Por ahí Hasta 120 Perfecto 15 de metal Que nos van a venir muy bien Para fabricar Esas armaduras que necesitamos A ver Madre mía Pero por favor Madre mía Los lanzapiedras O sea Puedo construir catapultas Que muchos me lo habéis dicho Pero es que... Es que construir... Me parece ridículo Construir catapultas Que cuestan un montón Para... Para hacer el trabajo Del lanzapiedras Que lo podría hacer perfecto Y no lo hacen Porque son muy malos O sea Madre mía A ver ¿Cómo va esto? Esto... Bueno Estamos ahí bastante bien defendidos Pero no... Como digo No me puedo fiar Tampoco Eh... ¿Cuánto? 124 Vale Tropas Esos que no estamos perdiendo mucho Vamos a ver ¿Lo tiramos ya o qué? En serio Me estoy cansando ya Me imagino que en este ataque Por fin Y a ver si... Madre mía Es que si os mando ya Que lancéis aquí una A ver si... Que tiréis un trocito de muralla Tampoco os pido mucho Mira Hay dos catapultas A ver si las pueden tirar Cuanto antes Ahí perfecto No duran mucho Vale Vamos a ver Ahí estamos Perfecto Tíralo cuanto antes Porque vamos a... Vamos a lanzar el ataque ya A ver Tú desmóntate Y te vas a colocar aquí Para poder... Que pueden pasar Todas nuestras tropas A ver si ahí ya los tiramos Es que están Como veo Las están Renovando todo el rato No están... Sí Vamos a ver Si podemos acercarnos un poquito A ver si tiran esas A ver ahí A ver si lo tiran rápido Y podemos atacar Ahí perfecto Vamos a atacar cuanto antes Porque veo que están Construyendo rápido Ahí la armería ya la han construido Están... Vale Parad 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 No vayáis A... A ver A ver A ver A ver ¿Qué hacéis? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Si es que así es Así es imposible O sea Vamos a ver Es que Son un poco torpes ¿No? La verdad que sí Porque mira Hemos perdido todos los arqueros De repente Sin venir a cuento Entonces no nos va a venir Nada bien Porque los arqueros Se supone que estaban para Para matar a sus arqueros Pero claro Si Si perdemos tropas Ahí rápido Vale A ver si podemos hacer frente A estos tíos rápidamente Ahí estamos Perfecto No os liéis No os liéis Vamos a por ellos Vamos a por ellos Ahí estamos Rápidamente A ver La rata A ver si pierde ¿Cuántos tenemos? 17 y 5 A ver si perdemos pocas unidades Mira Les están ayudando Ahí estamos ¿Cómo les están ayudando Sus aliados? Pues esto No contaba con esto No contaba con esto Chicos Me encantaría Puede que haga una locura Chicos No sé si la voy a hacer No Yo creo que no Porque la rata A ver Como vamos Estamos perdiendo muchos Y estamos perdiendo bastantes unidades A ver si podemos acabar con la rata Cuanto antes Chicos Porque no No tenía pensado Que les ayudasen Los aliados No me viene nada bien A ver La rata Ahí estamos Ahí estamos ya Vámonos rápidamente Vámonos rápidamente Antes de perder más tropas Venga Veniros aquí No Aquí Aquí Porque vendrán todos esos arqueros Así que si se acerca Mira Ahí estamos perdiendo bastante Pero bueno No pasa nada chicos No contaba con esto Va a ser un pilar Si tiramos esto Vamos a tirar una gran torre Porque la verdad Que creo que es el Como el eje principal De ellos No de los enemigos O sea Habéis visto que es que se ayudan O sea Mandan Van sobrados Van sobrados Porque si mandan a ayudar Y demás Eso es que no tiene muchas complicaciones Vale Vamos a ver 138 Por ahí La verdad que la defensa Espero que no esté perdiendo mucho Vamos Eso sí A aumentar todo esto Que nos viene Madre mía Madre mía Estos espadachines Que bien nos van a venir Y ahora Pues nos vamos a centrar En crear arqueros Vale Una vez que tenemos Estas tropas pesadas Que por cierto Vamos a mandar A algún sanador Que se coloque aquí Intente Bueno pues Curar a todas Estas tropas Vale Colócate por aquí Vamos a lanzar El siguiente ataque Que lógicamente Vamos a ir a por este Que le tengo unas ganas Que no Nos podéis imaginar Las ganas Que le tengo A este tío Vale Luego iríamos A por el morado Posiblemente Y luego ya Pues vamos bajando A estos dos Vale Perfecto Los dos ataques Que nos quedan Los dos siguientes ataques Creo que van a ser Los más complicados Los dos Porque son El sa los dos Si no me equivoco Si Entonces ya sabéis Que bueno Se defiende mucho Con torres y demás Entonces tenemos que Tener bastante cuidado Porque tendremos que Tirar primero las torres Con los lanzapiedras O incluso ayudarnos De arqueros Para hacerles frente Vale Bueno pues el dinero Está aumentando por ahí Que nos viene muy bien Ahí Vale perfecto Entonces tenemos arqueros Vamos a crear un buen ejército De arqueros Si podemos Si nos deja Vale Nuestras tropas Han aumentado a 200 Entonces Todas las vamos a destinar Ya directamente Me imagino que A Vamos a Por ahí A curar todo lo que podamos A Todas esas tropas Las vamos a destinar Directamente ya Al Al ataque Perdón Vale Pues Por ahí tenemos Bastantes tropas Tenemos 4 lanzapiedras Que nos van a venir muy bien Y tendremos que lanzar Algún ataque por aquí ¿No? Quizá tiremos esta torre primero Abramos por aquí Una buena zona No me gusta No me gusta tener Tener que sacar Los lanzapiedras No estoy acostumbrado Llevo mucho tiempo sin jugar Ya os digo Pero bueno Intentaremos hacerlo Lo mejor posible Vale Tenemos arqueros árabes Aunque quiero construir estos Que no tenemos Porque Lógicamente Vale Esto ha sido un fallo mío Chicos Esto Principalmente Lógicamente Viene Es el problema De no tener mercado Que al tener que preocuparme De todos estos recursos Bueno Pues yo no Yo no soy bueno Para ello ¿No? Entonces vamos a construir Ahí bastante de madera Aunque perdamos algo Pero bueno Vamos a tener que estar pendiente De ello A ver Ahí por ahí también Están atacándole Sin ningún problema Entonces bueno Pues No nos van a tirar esto Me imagino Vale Perfecto Ahí estamos Imaginaos que me tiran esta torre No O sea No lo quiero ni pensar Pero os imagináis Que me tiran esta torre Yo creo que tendría la partida perdida Ya eh Pero bueno Espero que no Es que llegan con estas tropas pesadas Estoy deseando acabar con este tío De verdad O sea No me puedo creer Que lance un ataque por arriba Y vengan por arriba O sea ¿Por qué? Ahí Vamos a ver Que nuestro lanza piedras Es muy importante Que se entretengan con nosotros Vamos a concentrarnos Porque si no No tenemos A ver Vamos a llamar a todos estos lanza piedras ¿Por qué no? Y lo que vamos a hacer también va a ser ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!